hola amigos cómo están bueno hoy le toca el turno j5 prime para quitar la cuenta frp método muy fácil necesitamos una sim card con un pin necesitamos la aguja para sacar la bandeja de acercar y necesitamos unos audífonos bluetooth con esos audífonos bluetooth hay muchos compatibles es una réplica de los irlos de xiaomi también los de réplica de los iphone también funciona y puede funcionar que tú tengas a la mano solamente intentarlo y verás que funciona bueno vamos a comenzar comencemos ahora vamos a comenzar y vamos a conectar una red wifi en este momento para continuar con el procedimiento porque el método es con internet el método es con un conectado a una red de internet puede ser red móvil o red o el wifi bueno vamos a regresarlo al principio ahora vamos a meter la sim card con un pin ya predestinado antes vamos a meter la sim card vamos a meter vamos a esperar que nos pide el pin bueno en este caso el pin son 4 0 no sé cómo lo colocaste tú en el momento que vamos a colocar ya colocamos el pin vamos a tocar la tecla ok vamos a ir ok y vamos a bloquear de una vez en el mismo tiempo miren lo que yo hago aquí exactamente se bloqueó entonces lo que hago es deslizar hacia abajo y voy a hundir la tecla de configuraciones en ese momento ya se me aparece el fondo como en el inicio iniciar y vamos a activar la tecla el bluetooth bueno aquí ya me pide que es el menú bluetooth está buscando un dispositivo y aquí ya viene vamos a utilizar lo que es los audífonos lo prendemos aquí ya estamos prendiendo el audífonos vamos a buscarlo tiene que ser visible en este caso lo prendí por el botoncito que tiene en el medio y para ponerse visible ahí ya la luz lo te dice el modo que está entonces aquí ya lo detectó vamos a sincronizar vamos a poner aceptar que vamos a vincular aquí ya está vinculado entonces ahora lo que vamos a hacer es oprimir varias veces el botoncito en el botoncito del medio del bluetooth para que se nos abre el asistente de voz de google bueno tocas el microfonito el micrófono de arriba y va a decir abrir chrome bueno ahí ya se nos va a abrir el navegador pero lo que vamos a hacer es vamos a descargar unas aplicaciones la primera que va a ser la quichol marker una aplicación muy conocida para saltar estos métodos estos estas esta seguridad de samsung es importante esta aplicación te va a dejar en la inscripción el link de descarga vamos a estar aquí vamos a descargar por aquí yo descargo por el servidor de mala vida vamos a descargar la aplicación no está pidiendo permiso de para descargarlo vamos a descargar la aplicación ya de una vez bueno aquí ahora vamos a descargar otra aplicación que se va a que es remote 1 vamos a descargar por acá este servidor de android philly hot.com vamos a meternos ahí también te voy a dar en la inscripción el link de descarga también puedes meterte al canal de youtube desde aquí pones youtube pones a ricksmart y busca los vídeos para que estén los links directos nos vamos a vender aquí para que estén los espejos ya para descargar la aplicación bueno esperemos ya que descargue la aplicación para instalarla y ya a finalizar el proceso de instalación de de saltar la cuenta del bypass bueno ya vamos a esperar que descargue la aplicación amigos te invito para que te suscribas al canal si quieres estar enterados los últimos métodos de bloqueos frps bypass de cualquier marca samsung cualquier binario y otras marcas como xiaomi huawei marcas chinas de tablet pues también lo hago lo tengo actualizado los últimos métodos entonces suscríbete para estar atento a cualquier actualización de cualquier marca para que tú lo hagas bueno amigos ya descargó la aplicación que necesitamos vamos a instalar la aplicación ahora que se llama remote 1 esta aplicación en sí lo que hace es engañar al sistema que no hay una cuenta google para meter la cuenta google nueva que tú vas a introducir ahora mismo vamos vamos a cerrar aquí vamos a ir al virtual market nuevamente vamos a instalarla para ir ajustes tenemos que ir ajustes ahora vamos a buscar ajustes aquí de una vez para entrar a ajustes donde estás ajustes ajustes aquí está ajustes vamos a ir a ajustes vamos a aquí pruebe y vamos hacia datos biométricos y seguridad bueno vamos a otros ajustes de seguridad y ahora vamos a ir a aplicación de administración de dispositivos vamos a desactivar encontrar a mí mi dispositivo vamos a desactivarla y vamos hacia atrás nuevamente bueno vamos hacia atrás vamos a aplicaciones vamos aquí servicio de google play un servicio de google play vamos a desactivar la aplicación rápidamente vamos hacia atrás hacia atrás y ahora vamos a nubes y cuentas vamos a ir a cuenta vamos a añadir nuestra cuenta gmail o alguna que utilices tú para iniciar sesión en otro dispositivo vamos a meterla de una vez ya vuelvo ya vuelvo bueno ya metí la cuenta espero que tú también lo hayas metido a la cuenta ya de una vez no va a aparecer ese error pero no te preocupes eso es normal vamos hacia atrás nuevamente vamos a aplicaciones vamos a ir de nuevo al servicio de play store aquí lo pueden encontrar abajo también pueden meterte aquí arriba en la pestaña aquí vamos a ir a desactivadas y vamos a activar ahora el servicio de google play bueno ahora lo que hacemos es sencillo fácil es reiniciar el dispositivo vamos a esperar vamos a esperar que vamos a esperar que reinicie bueno muchachos estamos terminando ya casi coronamos ya el método si te dice que esto cobra bien si es para ti si te olvido la clave es olvidadizo bueno aquí está pidiendo la el pin de la encarga vamos a sacarla ya no necesitamos la encarga vamos a sacarla ya bueno vamos a iniciar ya el dispositivo vamos a iniciar el protocolo normal que desde el principio la configuraciones iniciales vamos a saltar todo esto para que te den cuenta que yo no te voy a pedir más una cuenta aquí dice cuenta añadida vamos a la siguiente quiere decir que ya triunfamos cumplimos una misión amigos no te olvides de suscribirte darle like compartir el método este es un método eficaz garantizado es este teléfono ya no está nuevo entonces puedo decirte es un método definitivo para que este teléfono amigos ya lo que aquí te dejo solo y les voy a hacerlo chau chau nos vemos a la próxima suscríbete hablamos